Ay, mi longa de amor Es un cambio para vos Argentina Buenos Aires Ay, mi longa de amor Ay, temblor de gotas Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, mi longa de amor Es un cambio para vos Argentina Buenos Aires Ay, mi longa de amor Ay, mi longa de amor Ay, mi longa de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.